He entendido que el paciente se ha recuperado, que está bien, pero sería el primer caso positivo. Nos notificaron ayer por la tarde, no es un paciente que se atendió en los hospitales del estado, sino en el IMSS, y los detalles seguramente los tendrá el IMSS, pero ya tenemos un primer caso en el estado de Guanajuato, y como yo me he comprometido a ser muy transparente y a no ocultar información de ningún sentido, decirles. La buena noticia es que creo que afortunadamente el menor está bien, es un menor de 5 años, y se ha recuperado, pero sería el primer caso que tenemos. Seguimos haciendo vigilancia epidemiológica justamente para ver que la falta de vacunas no haga que tengamos brotes de otros padecimientos, como el de la viruela, por ejemplo, que también es en función a que ya es una generación que no tiene vacuna de viruela de 1980 para acá. Para eso nos sirve la vigilancia epidemiológica, para ello nos sirve el tener vacunas, para ello es importantísimo que todas las generaciones estén recibiendo su esquema de vacunación. México históricamente tenía uno de los mejores esquemas de vacunación a nivel mundial, que no se ha visto así reflejado los últimos tres años en México. ¿Le haría un llamado a López Obrador de que se aplique con las vacunas? ¿Le haría un llamado a López Obrador de que se aplique con las vacunas?